Jack. Flash. Fue todo un descubrimiento su película con Steven Spielberg, El color púrpura. Uppi Goldberg entra de lleno en el espectáculo con Jumping Jack Flash, una entretenida carrera de espías que tiene como lazo de unión los ordenadores y la informática. Una divertida comedia de suspense. El destino del mundo libre está en manos de una mujer. Que se llama Uppi Goldberg. Hola. No va a presentar querer, ya ha tenido suerte. Este hombre está intentando matarme, claro que no va a presentar querer. Ha descubierto un secreto terrible. Es una simple ciudadana, no sabe nada de este asunto. No tengo ni puta idea. Ha caído en manos de un agente implacable. Señor Panmiter. ¿Cómo que está muerto? Muerto, muerto. Y si consigue mantenerse con vida. ¿Ves esta mirada? Es la de una mujer al borde de la crisis. Tal vez pueda salvar a alguien. La KGB. La auténtica y genuina KGB. Jumping Jack Flash. Jumping Jack Flash. La estrella del color púrpura en una comedia peligrosamente divertida. Jumping Jack Flash.